La Laura intenta amagarse, si es plau pot surtido el loco no está. Laura, si es plau. ¡Laure! ¡Laure, te vendré a buscar, eh! ¡Muy malamente! Mira, se ve de tres horas lejos donde está. Uy, ¿quién lleva unos pantalones de color azul y una camiseta blanca? Hola, me llamo Laura Ortiz. Tengo cinco años, y tú como te llamas.